A nivel local, desde la cárcel estafaban a vecinos de La Pampa con cuentos del tío. A partir de una investigación de la policía pampeana, detuvieron a una mujer de 32 años que reside en calle Godard al 1900, identificaron a cuatro internos de la unidad penitenciaria número 6 de esta ciudad y detuvieron a otra mujer en Corrientes. A nivel provincia, violación en ciudad universitaria. La joven de 24 años, que denunció haber sido abusada sexualmente por un efectivo de la policía de Córdoba que cumplía adicionales en ese sector educativo de la capital provincial, reconoció a su agresor en una rueda de identificación que se realizó ante la justicia. Completamos los destacados con un tema del orden nacional. Otro día caliente, el dólar volvió a dar un salto de más de 3 pesos. En el Nación pasó de 58 a 61 en la apertura del mercado cambiario. El tipo de cambio mayorista aumentó un 6% y el efecto se traslada inmediatamente a la cotización del minorista, recordando que cerró a 63 pesos en la jornada de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!